Es un hombre que ama su tierra, es leal, firme y trabajador Su pasión nunca tiene fronteras, su pasión está llena de amor Saborioso es un hombre intachable, mi mano amiga de gran corazón Al senado va a representarnos, Pedro es nuestro senador Pasión por Ocoa, es lo que lo mueve, pasión por Ocoa, la gente lo quiere Pasión por Ocoa, se vive y se siente, y que vuelva alegría esta tierra Pedro es nuestro senador Pasión por Ocoa Es lo que lo mueve, pasión por Ocoa, la gente lo quiere Pasión por Ocoa, se vive y se siente, pasión por Ocoa, Ocoa lo quiere Y que vuelva alegría esta tierra, Pedro es nuestro senador Pasión por Ocoa, se vive y se siente, pasión por Ocoa, la gente lo quiere